¡Goyos! ¿Cómo las preparas, Goyo? Mira, la especialidad, lo que nos ha dado mucho éxito aquí son las gorditas al pastor. ¿Alguna vez has probado las gorditas al pastor? No, jamás. Al pastor no. Hoy vas a probar la mejor gordita de México. Pero antes de cocinar, vamos a lavarnos y desinfectarnos muy bien nuestras manos. Bueno, amigo, yo ya tengo las manos limpias. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, ya sabes, la máster de las gorditas ahora. ¡Eso, mi Lucy! Es la que va a hacer el procedimiento inicial. La maestra de la masa demostró su habilidad gracias a los años de práctica. Agarramos la gordita de masa. Ok. Y mucha gente nos la pide con chucharrón, la gordita de... o con frijoles. O con frijoles. Vamos a hacer dos. Ok. Ajá, un poco de frijoles. Frijolitos. Ajá. Envolvemos. Envolvemos. Y torteamos. Ándele. A ver. A ver. A la plancha. Y a la plancha. ¡Vámonos a la plancha! Ahora sí, mi Ramar, vamos a ponerlas en la mantequita. En la manteca. Para que les dé un doradito, como lo debe de ser. Eso. La manteca de cerdo es la que le da ese saborcito casero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llévene, llévene, llévene los tacos. ¿Y ahora, amigo Goyo? Ahora viene el rellenar las gorditas. Ay, papá, antes de las dos hijos vuelan. Mira. Qué bárbaro, Goyo, ¿eh? Qué chulada. Ya vas a elegir la salsa que tú prefieras. Pues vamos a poner la salsita verde, ¿cómo ves? Sí, castígate tú solo. ¿Qué tú prefieras? Ya las probaste y ya sabes. No, hombre, qué castigo. Esto es un premio. ¿Cuál castigo, amigo Goyo? Ahora sí, mi Lucy Goyo, lo que nos truje, chencha. Muchas gracias por enseñarnos a preparar las gorditas al pastor. No, hombre, es la joya de la corona. Bueno, gracias a ti por visitarnos nuevamente. Sabes que los esperamos con mucho gusto, con todos los estándares de calidad e higiene. Nosotros les mandamos sus guaraches o gorditas a domicilio al 2873-3370. Yo se los mando con mucho gusto. Cuando gusten, aquí estamos para servir. Excelente, mil gracias. Esto es La Cocina Salvaje. Para que no te pierdas detalle de todas las estupideces ejecutadas en Mi Pareja Puede, suscríbete a este canal. Dale acá arriba. Y ya verás, todos los días que subamos cosas, se te va a informar de la manera más atenta que ya hay otra estupidez que disfrutar de Mi Pareja Puede. Gracias por ver el video.